Muy buenas a todos soy Ra y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la que fue mi primera varita, la varita de Harry Potter. Esta varita es muy especial para mí porque me la compré hace casi 11 años, como no puede ser de otra manera en Ollivanders, en la tienda que hay en el poblado de Hostmade, en el parque Universal Studios Island of Adventure de Orlando. Pero bueno, os voy a dejar de enseñar la caja y vamos a abrirla. Y aquí la tenemos. Vamos a sacarla. Es bastante larga, pesa lo suyo, no es muy ligera que digamos, pero la verdad es que con ella te sientes bastante poderoso. En la tienda Ollivanders pude elegir entre un sinfín de varitas, tanto de personajes como varitas inventadas, pero al final no me pude resistir y me tuve que llevar la del elegido. Pero venga, vamos a verla mejor. Ante vosotros la varita del niño que sobrevivió, la varita del elegido, la varita de Harry Potter. De acebo, con núcleo de pluma de Fénix, 28 centímetros, flexible, fabricada por Ollivander y gemela de la varita de Voldemort. Ahora vamos a ver si la varita funciona de verdad. ¡Expecto Patronum! ¿Qué? ¿Impresionados por los efectos digitales? ¿No os creéis que funciona de verdad? Wingardium Leviosa. Cuando entré en el mundo mágico de Harry Potter de Universal Studios, sabía que me acabaría llevando alguna chorrada, pero nunca imaginé que me compraría mi propia varita o que en este caso fuese la de Harry Potter. Pero claro, luego llegas ahí y te encuentras a familias enteras, con túnicas, sus varitas, aquello repleto de mortífagos y de alumnos de Slytherin, y claro, te sientes como vulnerable y como desprotegido. Y de aquellas, esta. Quizá no es la mejor de las varitas, la más bonita o la más detallada, pero es una varita a la que le tengo especial cariño porque simplemente el hecho de haberla podido comprar en Ollivanders es algo ya mágico. Y aprovecho para dedicarle el vídeo a mi hermana que hizo posible ese viaje. Por mi parte nada más, no olvidéis suscribiros a mi canal activando la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, un buen like si os ha gustado este, y hasta la próxima. Finit incantatem.